de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Hola, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuchen, es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y platicar con mi compañero Salvador, saludos Salvador, ¿cómo estás? No se oye, Salvador, desactívale o activale el audio y bueno, pues vamos empezando mientras arregla las cuestiones técnicas, Salvador un tema súper importante que estábamos viendo, estábamos viendo que la compañera Claudia Chimban Pardo visitó varios periodistas, incluso a youtubers de los que asisten a La Mañanera y también a la cuestión de que les preguntaron la agenda y nosotros, yo me quedé muy fascinado con una última entrevista, no vi la de Dóriga, claro, vi la de los reporteros en la octava y esa se me hizo súper la entrevista porque fueron a un meollo y aparte con una cuestión de izquierda de conocimiento de dónde venimos y defensores que yo a López Dóriga pues no le creo nada a lo que menciona, pero en la entrevista esa mencionó en que va a presentar el primero de marzo la compañera Claudia, adelante Salvador, ¿cómo estás? ¿ya te escucho? Espero que ya me escuche ya, sí, ya me he probado el micrófono y se salió bien, este, te escuché al último que mencionaste en la entrevista que le hicieron es que se ha estado entrevistando con varios periodistas, este, con López Dóriga, estuvo con este, con los periodistas, este, ¿cómo se llama? Mario Delgado y... ¿Cómo crees? Paz, Álvaro Delgado y Álvaro Delgado exactamente, pero hablaba del tema para hacer la introducción, Salvador, pues precisamente Claudia le preguntaron sobre sus propuestas el primero de marzo y Claudia Sheinbaum mencionó que va a haber una lista de sus 100 propuestas o 100, no recuerdo, 100 propuestas o 100 días de gobierno después de que triunfe sus propuestas de Claudia y ha mencionado una agenda, que entre esas agendas que dejó entrever, entre otras, pero a mí me llama la atención esa, la consigna que de reelección, de consigna revolución hasta nuestros días, que dice el sufragio efectivo, no reelección, consigna hasta nuestros días, una expresión dotada por Madero para su campaña política en 1910, fíjate lo histórico que es, es hasta en la actualidad un llamado a la soberanía y una clara exigencia del respeto hacia el voto popular reflejado en las urnas, ya que en la reforma de 2014, en la reforma, recordemos quienes gobernaban en el, a partir del 2012, se introdujo la reelección tanto a nivel federal para que los legisladores y senadores y presidentes municipales se pudieran que, entonces, esa propuesta ahí. Adelante, Salvador. Sí, bueno, antes que nada, un saludo a todo nuestro videoauditorio y como dices tú, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentren. Así es. Este, pues mira, Julio, es muy importante eso que está planteando Claudia, porque el hecho de que se relijan así indefinidamente los diputados y los senadores, por una parte es bueno, pero también, como decía mi abuelita, es bueno el encaje, pero no tan ancho. Así es, así es. Entonces, una reelección te la paso, ¿no? Porque sí hace falta gente experimentada dentro del trabajo legislativo, pero, este, también hace falta que se renueven, ¿no? Que se renueven la, la, pueden, pueden irse a otro cargo público, incluso, o, o, o tomarse un año sabático y luego, y luego regresar. No hay problema. Pero esa reelección tan, tan, este, tan, ¿cómo se dice? Constante, pues a veces no es bueno. Eso por una parte. Los presidentes municipales, ella mencionó que los presidentes municipales, dice, bueno, pues eso sí, porque son tres años, y a veces en tres años, si están haciendo las cosas bien, pues no alcanzan a terminar lo que empiezan, ¿verdad? Sí, sí es poco tiempo para los presidentes municipales y sí está bien que se relijan, y si no, pues que, si se relije, pues que, pues que pierdan. Bueno, aquí, aquí, fíjate que hay una cosa que yo considero más importante y que ha estado, es un fenómeno que se ha dado en el, en el partido de Claudia Sheinbaum, eh, es en el sentido de que, como es el partido que está ganando, todos quieren aspirar a un, a una, a un puesto de elección popular. Todos quieren, se anotan y todos quieren ser. Pero escogen, a veces, porque, pues yo, yo dudo, a veces dudo, ¿no?, de la tómbola y de eso, porque yo digo, mira qué suerte tienen. Oye, hasta salir los mismos, o sea, quisiera tener esa suerte de salir en una tómbola. Hoy de la lotería. Salen ellos y yo hubiera sacado la lotería, porque, pues, la ley de las probabilidades no creo que dé, que dé para tanto. Entonces, pero escogen a, a personajes que acaban de llegar al partido. Yo no digo que, que no sean bienvenidos cuando, porque son personajes, todos tenemos historia, no podemos negar nuestra historia. Y todos venimos de algún lado y como, eh, como dijo alguien, no me acuerdo, creo que Berto Castillo, no, 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 este, es de, como dijo, no importa de dónde venimos, sino a dónde vamos. Así es. Entonces, son bienvenidos, qué bueno. Pero que, que entren al partido y que le trabajen, que entren a, 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 a representación, a representación, no a representación, a representación proporcional. No, 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 no a, 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 este, a tener la segura en una, este, plurinominal. Pues, ¿qué es eso? Sí, hoy, Salvador mencionó algo, Andrés Manuel, ahorita que mencionas esto, que, que dice, bueno, eh, nos estamos hamburguesando ahora, eh, hay candidatos a, hamburguesando precisamente, dice, oye, ¿cómo es posible que a, tener candidatos que no quieren tener contacto con la gente, eh, platicar, tener comunicación con los votantes? Dice, nosotros, incluso, Antier mencionó, también dice, nosotros, dice, yo, cuando empezamos en Tabasco, cuando fui candidato a gobernador, dice, visitábamos los camiones, en, en, en ese sentido, eh, hilando incluso la historia que lo dice, dice, visitábamos 20, 30 personas, que bajabas de un camión, y al siguiente, y otro camión, y otro camión, con, dice, yo tenía mi, mi, eh, mi, mi morral, que antes se usaba, me, ya me lo imagino, ¿no? Antes, en el 80, en el 80 y tanto, se usaba unos morrales, y se lo llenaba de volantes, y vamos repartiendo, dice, por eso, dice, después de la, de la segunda elección, pues, tuvimos mucho, mucho favor, ¿no? Y ahora, precisamente, Andrés Manuel ha hablado de eso, de que los diputados, pues, deben de, de tener contacto con la gente, y se hiló, yo creo que tiene contacto, eh, o comunicación, Claudia Chimban, porque, por, eh, ya le está escribiendo su toque revolucionario, mexicano, la compañera Claudia Chimban, porque, recordando el sufragio efectivo, a mí me sorprendía, siempre me ha sorprendido, por lo menos estos tercios, porque había compañeros, que iban un periodo, y pasaban a otro, y, y como que tenían un pie en un puesto, y buscaban el otro, y si el otro no se daba, regresaban al que tendían, regresaban al que cedía, o, y decían, ay, una, dos, aquí no ha pasado nada, dice, seguimos en el puesto, y desde ahí, y aparte hay otras modificaciones, fíjate que el, en el, de esta ley, de la reforma política, que le hicieron, gobiernos, eh, priistas, eh, pero con apoyo de los panistas, eh, en el dos mil catorce, en el dos mil catorce, se manejó, eh, se manejó una reelección inmediata, eh, que para el poder legislativo, que se legisló, que incluso en la reforma, eh, se introdujo la reelección, tanto a nivel federal, para legisladores, como a nivel local, y a municipios, eh, estoy leyendo un parte de la gaceta, del sistema informativo, la ley, le dice, los senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos, o sea, estamos hablando de, de doce años, y ganaban un dineral en ese tiempo, eh, yo recuerdo que hasta, eh, me atrevo a decir que se mencionaba que ganaban hasta quinientos mil pesos al mes, cada senador, entonces, eh, y, y también, y los diputados al Congreso de la Unión, hasta por cuatro periodos consecutivos, que estamos hablando que en esos periodos, también los diputados ganaban un promedio, de doscientos cincuenta mil pesos al mes, más bonos, eh, gastos médicos privados, celular, o sea, celular, exactamente, y, y con esta nueva modificación, a los municipios, los estados también hicieron, en los, en los estados, también aquí se podían reelegir, o sea, si gobernaba, antes, fue una, fue una, algo acertado que hubiera ganado Andrés Manuel, porque todavía, si gobernaran ahí, y precisamente, yo creo que por eso pedieron, porque, pues, o ya ni buscaban el voto de la gente, ya nomás, automáticamente me relijo, y ya ni presento, ni, ni digo nada, no es así, ¿no? Sí, 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 este, quería retomar, pero qué bueno que tú retomaste el, el tema, porque me salí yo, y me fui a la cuestión partidista, pero en eso, eh, pues hay mucha razón, eh, la, la reelección, en algunos, en algunas, eh, este, circunstancias, pues es buena, pero nosotros tenemos una tradición, de sufrir, efectivamente, sí, en la primera, en los motivos, yo creo, eh, entraría la, el gobierno de Andrés Manuel, eh, el presidente, todo mundo lo apoyaríamos, y sería, eh, yo creo que sería un caso extraordinario, pero Manuel ha mencionado que no, que no, y precisamente porque es un demócrata, y porque es un estadista, él ya dejó las bases sentadas, para que el siguiente, este, en este caso, la siguiente presidente, este, continúe con esa labor, continúe con esa construcción de la revolución, la revolución, estamos construyendo una revolución, es que perdemos de vista, eh, eh, se pierde de vista esa parte. Cuando gana Andrés Manuel, en el 2018, se tomó el gobierno, pero nada más dos partes del gobierno, el poder legislativo y el poder ejecutivo, el poder judicial, está totalmente derechizado, así, pero, pero estamos construyendo precisamente los cambios, la transformación, es una revolución, estamos rescatando los principios de nuestra constitución, de 1917, fruto de una revolución, que desgraciadamente no hubo de otra más que por la vía armada, y que nos costó un millón de muertos, Para que vengan estos vendepatrias a darle para atrás a todas las conquistas que se estaban garantizando en esa constitución y nos hundieron en una noche, como decían, en una noche neoliberal en la que el pueblo estuvo sufriendo todas las carencias y se estuvieron enriqueciendo unos cuantos. Era, pues, ¿cómo se dice? Escandaloso cómo había personas que se hacían asquerosamente ricas contra personas que estaban viviendo la sobrevivencia, en la miseria total. La desigualdad en México se disparó y este presidente viene a poner las bases para que cambien las cosas, para que se empiece a rescatar ese espíritu de nuestra constitución, que es la primera constitución de derechos sociales, fruto de la primera revolución social en el mundo y del siglo XX. O sea, antes que la revolución de octubre, la revolución rusa, fue la revolución mexicana. Sí. Oye, Andrés Manuel ha mencionado sobre Dessa, dice que esta revolución pacífica, dice una revolución pacífica es muy difícil, porque precisamente hablaba de las visitas a la gente, dice, ¿por qué? Porque tienes que concientizar, informar a la gente, dice, porque recuerden que en los tiempos... Es que, es que en una, imagínate una revolución armada, si hubiera, si hubiera sido esta, esta revolución, por la, en la toma del gobierno por la vía armada, el fusiladero que hubiera habido de, de estos, este, sinvergüenzas que estuvieron robando durante tanto tiempo al país, sí, porque, pues, imagínate todo lo que hicieron, o sea, entregaron el país a, a intereses extranjeros, este, las empresas estratégicas del Estado, como lo es Pemex, como lo es Comisión Federal de Electricidad, que no alcanzaron a, a privatizar la Pemex, en parte, este, porque dejaron entrar, que, que compraran, este... Capital extranjero. Capital extranjero. Y, 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 y lo, lo, lo más importante, fíjate que todas, todas las, este, cuando haya conflictos con esas empresas por, por, este, por los contratos leoninos que se firmaron, eso se deben de dirimir en, en, este, tribunales internacionales, o sea, ni siquiera, hasta ese, hasta ese grado llegaron de, para, para proteger a esas empresas que, que vienen a saquear al país, entonces, si tenemos un conflicto con ellos, por eso el presidente no ha podido hacer muchas cosas, porque tiene que dirimir esas diferencias en tribunales internacionales, y, y no se mete en eso, dice, no, pues ahí voy a perder, voy a, voy a perder el tiempo, y voy a perder, eh, me da un momento, ¿no?, y perder los juicios. Oye, un dato, eh, en el caso de ese, bueno, ahí, sí ha hecho mucho, eh, yo contradigo ahí lo que tú dices, que hacía poco, ¿no?, hizo, ha hecho mucho. Ah, no, no, sí, ha hecho mucho, ha hecho mucho porque lo ha hecho inteligencia. Por la gente que ha tenido de, de pelearse. Por ejemplo, me acuerdo mucho del, del gaseoducto ese, que, 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 este, no podía llevar el gas hacia la termoeléctrica, que, que, que para eso lo hicieron, y que lo hicieron una empresa privada, se le estaba pagando renta a esa empresa de millones de, de, de pesos, y no llevaba nada. Ah, porque era un contrato, firmaron un contrato los gobiernos anteriores. Exacto. Porque, dice, ahí una cláusula decía que aunque no se terminara, ni se llevara a cabo, automáticamente se decía, yo me acuerdo de esa cosa. Fíjate, a esos excesos llegaron, de, de proteger a esas empresas, pues, ¿qué hizo el presidente? Fíjate, negoció con ellos, pues, les dijo, oigan, no, 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 miren, pues, en ti no se llegó a un acuerdo. Sí. No se fueron los tribunales. Yo creo que, perdón. Les dijo ahí, perdón, Salvador, les dijo ahí, eh, cualquier gobierno, o incluso, tiene que cuidar su soberanía, y, y si vamos a algún tribunal, nos van a dar la razón, porque son contratos leoninos, y dice, y ustedes van a perder. Entonces, la posibilidad de que mejor negociemos, eh, un pago justo para eso. Eh, incluso ahí estaba defendiendo la soberanía, que yo también coincido, coincido contigo, que ningún, eh, ningún presidente se había, se había atrevido a tanto a gobiernos y a, a grandes capitales extranjeros. Así es lo que tú estás diciendo, correcto. Sí, o sea, y dejaron, todas, todas las, eh, ¿cómo se llaman?, los organismos autónomos, lo hicieron, no para, no para proteger la, eh, al gobierno, sino para proteger a esas empresas que entraron, por eso no ha podido, la, el, el plan era que hubiera internet gratuito, y no lo ha podido hacer, porque dicen que es un monopolio. No puede ser monopolio, empresas, aunque, aunque, aunque así lo sean, aunque, aunque sean las predominantes en todo, pero empresas estratégicas, como la energía, como las carreteras, los ferrocarriles, los puertos, no pueden estar en manos privadas, tienen que, que manejarlas el Estado, las tiene que administrar el Estado, porque son estratégicas. Imagínate, 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 si estuviéramos un conflicto internacional, una guerra, y, y en manos, este, de, quizá, el, la, el, el, el país que, 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 con el que nos estamos confrontando, y, y los puertos estén, 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 concesionados para ellos, o qué sé yo, imagínate, o sea, por eso son estratégicos, o sea, nuestra energía, la debemos de manejar los mexicanos, porque es estratégico. Así es. Imagínate, que nos bajen el switch, las empresas, las empresas, este, privadas, que se les ocurra, no, no te voy a vender energía, ¿y qué haces? No, pues, mencionó un caso, Andrés Manuel, en la nevada, no me acuerdo si fue en Texas, en, en una nevada, que ellos vendían, y tuvieron problemas allá, y también surtían de energía, acá, en la frontera, y como hubo una nevada, no pudieron surtir de, 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 ya, y, 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 y en ese momento, pues, la, apareció la comisión de electricidad, y dice, imagínense, que sucediera algo, que nos limitaran, eh, la energía, dice, va a suceder lo mismo, con intereses, o si les contestamos mal, o ven algo mal, o no hacen lo que ellos. Imagínate, quieren, que, y todavía pretenden, y en algunas partes está privatizada, el, el agua. Ah, se habla en Aguasquiliente, o no, lo mencionó el tema aún. Sí, oye, otro dato, Salvador, un dato, bueno, pues, quiero mencionarles también, por qué, por qué quiere cambiar, eh, o, las reglas, eh, para la reelección, Claudia Sheinbaum, eh, en el de esta. Bueno, algunos beneficios, fíjense, voy a mencionar algunos beneficios que suceden en la, en la cuestión legislativa, y, bueno, se les, bueno, en el caso, para reelegirse, o irse a, a buscar otro puesto, no tiene necesidad, sin necesidad de renunciar al cargo que ostentan, ni perder los cuantiosos apoyos económicos, humanos, materiales, que reciben en el Congreso. Cientos de senadores y diputados, eh, se preparan para ir a una reelección en el dos mil veinticuatro, eh, y debido a esta omisión legislativa que se encuentra el Congreso desde hace nueve años, pues, que no se ha legislado, eh, lo harán sin éxita, eh, una, eh, que chiste, sin una, que, que no hechista una ley secundaria, que norma estas elecciones consecutivas y sus candados, por lo que aplica un régimen beneficioso para estos grupos de los que quieren ser diputados, eh, el veinte de septiembre de, el instituto del INE emitió los lineamientos, pues, eh, para que no haya desvío de recursos, recordemos, pues, que si, si, eh, pide un, un diputado, o una diputada, o un senador, o una senadora, pues, no tienen que pedir permiso al cargo, anteriormente, hasta eso, en domás se ha hecho en el dos mil veintiuno, eh, después si lo hacían, pedían permiso, y se, y para registrarse, y pasaba el proceso, iban, ah, en el dos mil veintiuno, ni eso hicieron, eh, antes, eh, antes dejaban un pie en otro, y volvían a inmediatamente, ahora no, no dejan su lugar, y también eso se ha prestado a especulaciones, porque recordemos que un diputado, una diputada, tienen lo siguiente, eh, tienen apoyo de personal, y le, y también de su nómina no, no les falla, entonces, eh, tienen una cuestión de, eh, de preferencia, los, los diputados, las, eh, las, eh, las diputadas, sin fallar, entonces, en estas normas, pues, también, eh, 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 Claudia Sheinbaum ha sido muy sensible en esos temas, porque también, recordemos algo, cuando, eh, no hay una nueva generación, no se genera una nueva generación de, de políticos o participantes, porque, eh, recordemos que, que si fue diputado, o diputada, que, eh, que, o, llega con preferencia, y sale con dinero, con recursos, y después, a la hora que quiera ellos buscar otro puesto, pues, ya están por encima de los demás compañeros, no, y muchos compañeros, pues, que estamos en la lucha, en la, en la actividad social, pues, no tenemos los puestos, eh, esos, esos. Es desventaja, fíjate, es como los changos, ¿no? Que dicen, no te sueltas de una rama cuando ya ganaste la otra. Sí. Están en ventaja. Así es. Nosotros tenemos que brincar. Digo nosotros porque somos quienes nos interesamos en la política y queremos participar, y queremos participar precisamente por eso, porque queremos construir un país nuevo, queremos construir esta revolución que se está dando. no, 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 por la ambición personal, eh, este, y vulgar, de tener un puesto, un puesto público, o, o, un puesto de representación, es, popular, nada más porque sí. Oye, Salvador, un dato, eh, yo estoy seguro que tú harías un excelente papel de regidor, de diputado. ¿Por qué? Porque, y voy a mencionar un detalle, en esta pasada lista de diputados plurinominales, no salió personas con discapacidad, en el caso como tú, que hubieran sido excelentes representantes, compañeros ahí, y bueno, las redes... No sé cuál fue la forma de escogerlos. Por eso, mira, a mí me... y muchas gracias por esa confianza y la referencia que me das. Así mucha gente, no es por presumir, pero muchos amigos y compañeros dicen, oye, chava, ya te registraste, y yo les he contestado. No, no, porque no es mi fin tener un cargo público o tener una representación en este momento, en este momento. Ahorita no, no me siento todavía con este... Aunque sé que podría hacerlo, ¿no? Pero prefiero apoyar a compañeros que sí lleguen, que sí tengan el peso político para llegar a hacerlo en lo personal. Yo prefiero hacerlo así en este momento. Ya después aspiraré a alguna posición pública. De momento no, no es mi prioridad. ¿Por qué? Porque yo quiero que esté gente preparada y gente que nos aporte y que siga construyendo este proyecto, el proyecto alternativo de nación que decía Andrés Manuel y que ya puso en marcha, que ahora es un proyecto para cambiar, este... dejar atrás totalmente, porque todavía hay medidas neoliberales dentro de la economía y dentro de la... del manejo del país. Pero ya dejar atrás todo eso y ir cambiando esta... ir construyendo esta revolución que, como lo dice Andrés Manuel, es lo más difícil cuando es pacífica, porque es más tardada. Pero vamos a construirla así porque... ya sufrimos durante... algunas épocas de la historia reciente del país. Recordemos la guerra sucia de los 70s, en la que después del movimiento estudiantil del 68, se cerró cualquier posibilidad de participación política por la vía... por la vía democrática. Y muchos jóvenes pensaron, pues, que ya no había otra más que tomar las armas, porque la represión era brutal y, este... se asesinaba, se desaparecía. El estado era un estado de represor y, este... pues se fueron a las armas y después vino una represión brutal en la que perdieron la vida y desaparecieron muchos, como dice Pedro Salverón, muchos jóvenes valientes. Entonces, teniendo esa historia, no queremos repetirla. Por eso queremos hacerlo de forma pacífica. Un dato, Salvador. Yo recuerdo, bueno, no fue... se los ha reconocido a... A Andrés Manuel, en esta nueva historia, se han reconocido esos momentos y la aportación que hicieron estos jóvenes del 68, del Alconazo, de la Liga 23 de Septiembre y varios momentos donde participaron los jóvenes, pero también yo creo que no fue en vano. Acuérdate que también se... a raíz de estos movimientos, se dio que hubiera una reforma electoral. Creo que participó Moya Palacios. No me acuerdo quién fue el presidente. Creo que... Era López Portillo, en el 78 creo que fue, que hizo, promulgó una ley de amnistía y le dio el registro. Las situaciones plurisuginales aparecieron en un primer momento también. Ah, sí, sí, sí. También. Para... Y también las... Sí, las... Porque se trataba de que se representaran las minorías. Así es. Entonces, en esas voces aparecieron pequeños partidos, representantes en los congresos y, o sea, no fue en vano, pero hubo un reconocimiento, pero faltaba, ¿eh? Porque también era algo ahí. Sí, porque siguió manejando, el mismo gobierno siguió manejando las elecciones, después vino la otra reforma donde nació el INE, que, pues, desgraciadamente, pues, se... ¿Cómo se dice? Se tendenció, se hizo la... Sí, se pudrió. Ya vimos a Córdoba, a este... Que era el presidente del INE. Pero se aburguesió, ¿no? Antes IFE y ahora el INE. Sí, ahora el INE. Sí, mira qué casualidad que usan el rosa del INE y usan el rosa para Xochitl y usan el rosa para su movimiento pedorro, dijera Fernández Noroña. Pero que están... Que es peligroso, ¿eh? Están... Oye, por cierto, un dato, Salvador. Ahorita que mencionas a Noroña, porque fuimos a... A el 25, el domingo, a la primera convención nacional de organizaciones sociales, que nos invitó Fernández Noroña. Ahí madrugamos. Bueno, pues tú estás cerquita de la Ciudad de México. Y le comentaba a varios compañeros que te conocen y nos conocen. Le dijo, Salvador estaba listo a tomarse entre la multitud de gente a tomarse una foto con Noroña. Ahí, mira. Sí, tuvimos la oportunidad de saludarlo nuevamente. He tenido... Pues hemos tenido, tú también, hemos tenido la oportunidad de platicar con él en corto, de ver sus propuestas. Y pues es un compañero que ha estado en la lucha constantemente. Y, mira, él es, por ejemplo, un ejemplo de las personas que deben de estar en el Congreso. Así es. Que deben de estar ahí representándonos. Para eso él es muy bueno. No, 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 obviamente. Oye, pero no lo quitaron en el... Va al Senado. Ya no va... Yo pensaba que iba a ser el próximo coordinador de diputados federales. Y no, se lo van a llevar al Senado. Y en el Senado... Acuérdate que él ganó la posición, el tercer lugar le iban a dar la coordinación de diputados federales. Ahí hay aguas en esa coordinación. Y también al segundo lugar, en la coordinación de senadores que entró este Marcelo. También va de candidato, va de propuesta al Senado. Y también a Dan Angusto López va de primera propuesta al Senado. O sea, está muy bien la del Senado. No más yo ahí... Pero bueno, en la cuestión legislativa. Sí, sí, mira. Es lo que te digo. Por ejemplo, es diputado ahorita Fernández Noroña. Qué bueno que vaya al Senado. Porque eso es el medio donde él se puede desarrollar. Pero es también... Puede participar también en alguna otra posición. Porque es gente con experiencia, es gente honesta, es gente de lucha, que hace falta que estén ahí. O sea, que no se, a lo que voy es a esto, que no se piense que porque no estamos muy de acuerdo con las, con que se reelijan, por la perversión que hay en la reelección. O sea, se pervierte el fin. Está bien que se reelijan porque tienen experiencia, etcétera, etcétera. Sí, pero también se pervierte porque se eternizan en los puestos y después ya no hacen la tarea que tienen que hacer porque ya la tienen segura. Pues ya para qué hacen más, ¿no? Entonces sí es bueno que, y en algunos aspectos, que nuestros compañeros como Fernández Noroña aspiren y se vayan a otros cargos en donde sigan sirviendo, porque sí han servido. Sí, yo coincido. Pero que también se renueve, que también haya. Capacitación. Sí, sangre nueva. Mira, muchos de nosotros, bueno, tú estás joven, yo soy joven vitalicio, pero dijera el, el profe de Janano, de los jóvenes vitalicios. Entonces, este, pero, por ejemplo, ya muchos, ya, ya vamos de salida, ya no, ya, por ejemplo, ya, pero, hay jóvenes brillantes que, 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 que vienen empujando. Y, precisamente, como decía Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, ¿no? ellos traen toda la fuerza para transformar hacia adelante. Otro dato, Salvador, permíteme. En el caso, recordando rumbo a lo que fue el centenario del 2017, el primer jefe de Creta, la no reelección, el primer jefe del ejército constitucional, Venustiano Carranza, despidió el decreto que se modificaron varios artículos de la Constitución de 1857. Reafirma el principio de la no reelección y redujo el periodo presidencial a cuatro años. Carranza argumentó que la vicepresidencia, incluso quitó la vicepresidencia porque era parte de los golpes de Estado, cual decretó su supresión y quitar ese artículo. Entonces, en el centenario de esta, es precisamente a Carranza, El Salvador, por una edad, Carranza hizo un retrato de Carranza, y bueno, pues recordando a Carranza en el principio de no reelección y se redujo el periodo presidencial. Entonces, es algo que está vigente, todavía sí existe. Pero mira, todo tiene una explicación. Nuestra historia, por eso nuestro presidente cada rato menciona la historia, porque, precisamente, ¿por qué nosotros escogimos como un principio eso de la no reelección? Porque somos revolucionarios. Porque se había determinado un presidente, duró 32 años en el poder, Porfirio Díaz estuvo religiéndose, y pues no, ya no contribuía en nada al progreso del país, se estancó políticamente. No, pero yo creo que... Duró sus logros como cualquiera, pero ¿a costa de qué? A costa del sacrificio del pueblo de México, que estaba empobrecido, y por eso la gente se levantó. No era... Entonces, ese principio de la no reelección, pues por eso viene. Así como México siempre en su política exterior, hasta cuando llegaron los neoliberales que prácticamente querían entregar al país, México era uno de los primeros países que buscaba la paz entre las naciones. Por el principio que tenemos de Juárez. Sí, el... Y de la doctrina Estrada, de la no intervención. Oye, bueno, quiero leer la introducción antes de que se acabe el tema de la propuesta de Claudia Chivas, la propuesta de la candidata de izquierda en México para obtener la reelección de diputados y federales se fundamenta en el principio histórico, su fracio no... su fracio efectivo no reelección. Una consigna que ha perdurado desde la Revolución Mexicana a la actualidad. Esta expresión inicialmente adoptada por Francisco Madero en 1910 continúa siendo un llamado a la soberanía popular y una clara exigencia de respeto hacia el voto reflejado a las urnas. Recordemos, pues bueno, y demuestra la democracia demócrata que es Claudia. Es importante contextualizar que la reforma política del 2014 introdujo las posibilidades de reelección tanto a nivel federales y a nivel local para legisladores y municipios. También con esta reforma yo creo que va a ser completa porque acuérdate que va a limitar el número de diputados plurinominales y también incluso se habla de regidores en los municipios porque alguien me decía me decía oye, Julio, pues bueno, acuérdate que los regidores municipales no son cualquier cosa, también ganan hasta más que el presidente. Hay algunos municipios muy ricos como en el Estado de México en el caso de este. Entonces, los senadores pueden ser electos, recordemos a la gente, hasta por dos periodos consecutivos mientras los diputados del Congreso de la Unión pueden ser elegidos hasta por cuatro periódicos. Eso debemos de tenerlo y la postura, la postulación solo puede realizarse por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiera postulado a menos que haya renunciado o perdido su militancia ante la mitad de su mandato. La Constitución estatal se establece en la elección consecutiva de los diputados a legislaturas en los estados permitiendo hasta cuatro periodos de la reelección igual que a nivel federal. ¡Qué bárbaro! Bueno, la postulación solo puede realizarse por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiera postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia. Es relevante señalar que la propuesta de la candidata de izquierda busca detener la reelección de diputados federales manteniendo un principio original de no reelección y sin embargo se reconoce la posibilidad que lo mencionabas al inicio la reelección de los municipios dado su contacto cercano con la ciudadanía y se plantea una discusión sobre la duración del periodo y considerándolo corto. Entonces es algo factible y es una de las propuestas que va a presentar el primero de marzo en la ciudad en el Zócalo que también ahí creo que hay que asistir es muy importante ahora que tenemos la diferenciación de que los gobiernos o los partidos de derecha fueron al Zócalo hace algunos días y si no lo llenamos no lo no demostramos nuestro nivel de convocatoria después van a salir miles de bots diciendo dicen ya ve ya le ganó o sea si acaba de salir una encuesta donde Claudia Schimba tiene una preferencia de de dos a uno treinta treinta por ciento y menciona a Claudia que menciona un veinte un treinta por ciento y aún así yo he escuchado a la señora X mencionar que ella dice que que va arriba las encuestas entonces es necesario estar el primero de marzo ir a visitarte Salvador gracias tu opinión sobre la visita el primero de marzo al Zócalo si mira es muy importante es muy importante porque la derecha está engallada este nunca se había dado ese fenómeno porque la izquierda nosotros hemos llenado el Zócalo mil veces hemos llenado el Zócalo hasta cuando no nos dejan nos han sacado del Zócalo a a macanazos así es y así es y aún así en las marchas nos aventaban a los granaderos y aún así oye aquí en Jalisco también acuérdate claro la represión la derecha es represiva porque no tiene otra forma más que la fuerza no puede convencer de su de su de su proyecto porque es un proyecto antepopular y lo digo Salvador porque no solamente el PRI o el PAN MC también aquí nos gobierna MC y así nos ha tratado es que mira es que son son lo mismo la derecha es lo mismo desgraciadamente la mucha gente se a mucha gente la manipulan por por la ignorancia de la historia por la ignorancia y la falsa de conciencia social que se tiene eh apenas está despertando la ciudadanía la la gente no era ciudadana no participaba en política porque decían no 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 te metas en política eso es déjaselo a los políticos eso es eso que esa es esa cosa es mala no no te metas en eso para qué pues para que la gente fuera y tú nada más ven vota escógeme y yo me encargo de lo demás no no necesitamos también cambiar eso que la democracia sea participativa ya 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 la democracia representativa ya dio lo que tenía que dar ahora necesitamos una democracia participativa que la gente directamente participe y que la gente se empodere en este caso la derecha ya fue y eh ha estado manipulando a la gente porque tiene los medios masivos de comunicación en sus manos y ahora también ha pervertido en cierto modo a las benditas redes sociales como decía Andrés Manuel porque ahora con granjas de voz engaña de que saca un una noticia falsa y la quieren hacer verdadera afortunadamente magistralmente nuestro presidente los ha desmentido y se les ha adelantado como eso del presidente narco antes de que se publicara esa 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 este que iba a publicar el New York Times los desenmascaró y tuvieron que decir que no era cierto que no tenían pruebas y que y ya ya ahí 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 quedó pero quedó quedó ahí el run run y sigue la derecha con eso si oye cualquier cosa para estar de cualquier este los llamados ahora fake news noticias falsas mencionó ahora que hablas de de eso los bots dice él que hay una investigación en milenio que que lo dio lo publicaron y que precisamente ya se quedó demostrado que los bots salieron desde Argentina y que costaban tres a peso dice hasta un tono burlándose porque dice oye hasta poquiteros son se van hasta donde los compran porque porque Argentina pues estamos en una desgraciadamente el pueblo argentino se equivocó mostró su hartazgo por otro lado y está sufriendo las consecuencias con este animal como dice el presidente con todo respeto que es mi ley porque oye ese es un tipo que no tiene ningún escrúpulo que no tiene ninguna sensibilidad y este y pues que hace locuras así es no pues quito la secretaría de educación la de agricultura la de cultura precisamente lo que hace un gobierno de derecha no con el protesto de ahorrar pero por qué no dijo bajarse los salarios bajarse medidas de austeridad no remodelaciones como mencionó como lo hizo Andrés Manuel la lucha la corrupción bueno en el caso de hablar de mi ley pero pero volviendo al tema precisamente lo que sucede aquí es eso y yo me no mencionaba con varios compañeros de precisamente lo que sucede aquí en Jalisco en México después de la visita de 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 la señora X yo creo que ahí pudo haberse apreciado a una traición a una traición a México al país hablar con con gente extranjera que el artículo 127 si no me mal me recuerdo habla del delito del traición a la patria donde hablas con potencias extranjeras o hablas mal de 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 México ese como que es hola yo son unos son unos traidores a la patria ya vimos lo que son capaces de hacer entregaron al país en el pasado este presidente ha estado rescatando con mucho trabajo lo que estos fueron a entregar son vendepatrias y no les importa precisamente fíjate es muy peligroso eso del del presidente narco porque Estados Unidos nada más está buscando un pretexto así es para intervenir en otros países y está buscando por eso por eso querían decir que que los narcos eran terroristas para decir ah como ahí hay terroristas vamos a ir a atacar al terrorismo porque ellos se asumen como defensores de la libertad y de la justicia y van a invadir países pues que hicieron con Irak inventaron que había armas de de como se como se llaman armas de de uso masivo o letal no de sí y no era cierto y fueron y destruyeron ese país y por qué iban por el petróleo y fueron y devastaron ese país este y luego se inventan a al ISIS que ellos lo crearon a Bin Laden todos son creaciones de ellos son los monstruos que ellos hacen para tener un enemigo para tener un pretexto para ir a intervenir en otros países y si y si estos van y dicen ay es que ahí en nuestro país el narcotráfico está como que si allá en Estados Unidos no no estuviera el consumo y como que si allá no hubiera bandas de narcotraficantes pues si no nomás en México pues nosotros este sufrimos eso porque allá es donde consumen y como estamos pegaditos a ellos pues aquí es donde es el trampolín para para pasar las drogas para allá pero si no se combate el consumo allá y si no se combate a quienes distribuyen la droga allá pues también van a estar aquí este con esa precisamente de eso habló hoy el presidente en la mañanera y también que están utilizando la el este a los migrantes si pero el hecho de ir a otro país como tú dices son traidores a la patria no este no hay no hay ni ni que ni mucho que discutir en ese sentido este a ellos les gustaría que fuéramos una estrellita más en la bandera de los Estados Unidos sí fíjate que es el artículo 123 se aplicará una pena de prisión de 5 a 20 años y multa hasta de 50 mil pesos al mexicano que teniendo en su poder documentos o información como algún senador algún diputado quiero decir confidenciales de un gobierno de un extranjero lo revele a otro gobierno sin que con ello perjudica si con ello perjudica a la nación mexicana entonces yo considero y lo hablaba con varios en lo corto considero ir a hablar con extranjeros incluso en contra de tu gobierno puede serlo y hay que verlo para que hay que denunciarlo la candidata pues está dando tintes de lo que va puede ser su próximo su propuesta de gobierno porque no va no va a ser gobierno nunca llegará a eso la gente los mexicanos no somos ignorantes de esta información y hay que darla a conocer hoy Salvador nos quedan cuatro minutos sí ya por despedirnos este no pues ya vamos vamos agarrando ya la despedida nos quedan los cuatro minutos pero este sí por eso es importante que estemos unidos y organizados hay que seguir organizándonos en donde estemos desde la trinchera que tengamos desde el partido político al que pertenezcamos desde la organización social a la que pertenezcamos como en este como en este caso causa social yo aquí con este en el movimiento nacional por la esperanza otros compañeros están militando en otros partidos de izquierda en otras organizaciones también desde ahí construir este nuevo país unidos y organizados gracias precisamente una cohesión para 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 que nuestro gobernante en este caso Andrés Manuel tenga un respaldo y en el futuro con la nueva presidente que vamos a tener pues que también las organizaciones sociales y todo esté apoyándola para la derecha va a estar constantemente atacando hay que estar preparados así es gracias Salvador y bueno pues también yo para la despedida ahorita que venía en un transporte el chofer me estaba platicando de que precisamente aquí en Jalisco porque la gente está bien informada te lo menciono aquí en Jalisco no se ha dado lo de el derecho a las a las personas con discapacidad mayores de 30 años la gratuidad la gratuidad de una pensión ¿no? entonces por eso mismo la gente dice yo tengo un familiar que tiene una tiene un hijo que tiene una discapacidad y bueno pues se la están viendo difíciles Julio porque precisamente muy muy difícil para llevarse a sus rehabilitaciones a su trabajo entonces hay que darles a conocer que hay una propuesta del presidente Andrés Manuel en sus reformas de de las 20 reformas que presentó que que meterlo a la constitución en la pensión de personas con discapacidad mayores de 30 años como sucede en la ciudad de México en otros estados donde gobierna el gobernador no quiso firmar el acuerdo así es por eso por eso no hay en Jalisco nosotros presentamos una queja ante la comisión de derechos humanos aquí en Jalisco y sabes que nos contestó que precisamente desconocían la propuesta que no les había llegado ahí yo creo que tratan de salirse con la targente y hay otro tema que hay que ver si podemos tratarlo la próxima semana también miércoles a las 3 de la tarde que precisamente que MC por cuestiones políticas ahora sí coincide para apoyar la reforma porque los partidos se van a colgar de las reformas de Andrés Manuel para apoyarla si hablo no de los tradicionales o lo que es normal apoyen a Andrés Manuel sino el partido Movimiento Ciudadano ahora sí dice yo sí apoyaba pero recordemos que otra reforma no lo ha apoyado entonces nos despedimos nos vemos la próxima semana agradeciendo a la gente saludos 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 Gracias por ver el video